Con la reincorporación del delantero Humberto Suazo, los rayados entrenaron este martes en el barrial como parte de su preparación para enfrentar al Morelli en la jornada 2 del clausura 2013. El arquero del Monterrey, Jonathan Orozco, dijo que hay que aprovechar la localía en este torneo y que el tecnológico debe de pesar desde este sábado cuando reciban a monarcas, pues en casa no deben de dejar escapar puntos. Orozco reconoció que el retorno del delantero Humberto Suazo llega en buen momento para la escuadra norteña, pero aseguró que la clave es jugar bien como equipo. Yo creo que dejamos ir varios puntos en casa, varios empates que tuvimos la oportunidad de ganar y por ciertas consecuencias nos empataron o terminamos empatando un partido en casa. Yo creo que hay que retomar esa hegemonía que teníamos en nuestra cancha, que el TEC-PS, que los equipos rivales sea complicado llevarse un punto del TEC, no solamente los TEC, sino un punto. Yo creo que hay que volver a eso, hay que retomar eso y que el equipo sea poderoso como siempre ha sido. También te van conociendo, van conociendo el sistema, te van parando de otra manera, juegan un poquito más atrás, te juegan el contragolpe, el error. Eso también cuesta a los equipos que les gusta jugar, que de repente se te tiran atrás, es complicado, pero tiene que pesar el estado, el TEC, no tiene que pesar no solamente por el equipo, por la institución, sino también por la gente. Esperemos todo el apoyo de la gente después de tanto tiempo, de no estar con ellos, no sentir eso de cada 15 días, que nos apoye, que en todo momento nos esté apoyando y ojalá que podamos sacar ese resultado importante para nosotros. Sí, obviamente, el Gordo es un gran jugador que nos hacía falta, que siempre le mete esa chispa diferente que a través de este resuelve un partido. Tenemos que, como te digo, hacer lo mejor posible, pero siempre en conjunto, iremos haciendo mejor las cosas en conjunto. El Mundial de Clubes no pudo estar después y como quiera el equipo, yo creo que se comportó a la altura. Creo que somos todos los importantes en este plantel y tenemos que verlo como tal para salir adelante. El refuerzo al Biazú, Leobardo López, quien jugó su primer partido oficial como rayado ante América en el Estadio Azteca. Dijo estar ansioso por debutar como local en la cancha del Tecnológico y verlo como cuando le tocaba venir con su exequipo, pero ahora con todo a favor. La afición como es acá en Monterrey me tocó, siendo rival de Monterrey, un gran ambiente, una gran afición, de la mejor afición de México. Ahora, estando de este lado, ojalá haya la posibilidad de jugar y muy feliz de estar en un estadio que toda esa gente te esté apoyando. Ojalá que tenga esa participación y podamos hacer bien las cosas. Siempre jugar en un estadio lleno con ese tipo de afición ya sea a favor o en contra es bonito. Es lo que al jugador le gusta, ¿no? Que siempre en todos los estadios esté lleno, que la tribuna esté así. Siempre se disfruta bastante. A lo mejor no sé si ya con el, más bien con el tiempo que tú llevas jugando ya ese tipo de cosas ya lo sabes manejar. Pero teniéndola a favor yo creo que es muy importante tener el apoyo de la afición siempre y ahora va a ser muy bonito poder tenerla. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Fernando Vanegas, Cancha Grupo Reforma.